La inspección de tránsito y transporte del área de criminalística fue la encargada de realizar la inspección técnica del cuerpo, así como adelantar la respectivo croquis para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer este hecho que dejó dos personas fallecidas. Nos informan a la guardia de un accidente de tránsito acá por el lado de fertilizantes. Llegamos al lugar de los hechos donde se encontró una volqueta, una persona fallecida en el lugar de los hechos en una motocicleta y otra persona que fue trasladada a la clínica Magdalena y posteriormente fallecido también de sexo femenino. No, no, estamos apenas haciendo el levantamiento del accidente, tomando las evidencias, haciendo la investigación para determinar qué pudo haber sucedido en el lugar. Aún no se tiene mayores datos de qué fue lo que pudo haber pasado y quién sería la persona responsable de este fatal accidente que se registró en horas de la tarde en el sector de fertilizantes. Este tramo es donde van a pasar todos los vehículos pesados, se le pide a la comunidad que vive en estos sectores que anden en motocicleta, que transiten con mucho cuidado, con mucho cuidado ya que este tramo es de puro vehículo pesado y este tipo de volquetas son muy altos, vehículos muy altos que tienen un punto ciego, tienen un punto ciego donde el conductor no alcanza a ver hacia el frente. Igualmente las autoridades dieron a conocer que al ser una vía tan transitada por vehículos de carga pesada, pidió prudencia a la comunidad, así como a los conductores a la hora de transitar por esta vía. Sí, sí, deben tener precaución andar a 30 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en estos sectores, porque es un sector residencial, 30 kilómetros por hora. La comunidad del sector también pidió a las autoridades correspondientes que instalen reductores de velocidad, ya que en ocasiones muchos vehículos van en exceso de velocidad, presentándose esta clase de accidentes.